Mira lo que... ¿Tú lo que fuiste con aguantagolpes? Coge pila de golpe, saco de golpe, yo lo que te puedo hablar a ti de golpe. Me agarran y me dieron otro viaje de machetazo. Me di en esa mano. El CDO fue una máquina que me lo mochó, el machetazo fue aquí. Esto fue un cilindro, porque como te digo, yo tenía todo tipo de sufrimiento. Mira, si yo me desnudo, yo no tengo una sola parte del cuerpo que no tengo un fuetazo. Eso fue un plomazo. Eso fue... Un tiro, loco, mira. Que me hizo eso. Se volvió un palillo el pie. El tipo, ¡ay, un ladrón! Muelle abajo. ¡Shuap! Me tiré para el río con los cuartos. Estoy en el río con los cuartos. Y los tigres, porque el pila de gente van atrás de mí con machet. Me di en planazo, loco. Planazo. Eso es marca de planazo. Acababa de perder esa oreja. Esa oreja fue allá en Herrera. Yo le di unos golpes a un tipo. Lo desmantelé al tipo, creyendo que el tipo era pariguayo. Y cuando volví al sitio, creyendo que yo era la mamá de Tarzán, el tipo me desbarató a mí también. Me agarró, me dio un pila de trompa. Pero fue rápido. Me desbarató a trompa y cuando se me pegó de ahí, digo, bueno, aquí sí. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, Luis Peralta TV. En el día de hoy me encuentro nuevamente en Jaina. Vine a conocer este personaje que tiene un testimonio súper interesante. Y un testimonio que yo sé que será del agrado de todos ustedes. Este personaje me lo consiguió Alfredo La Ciencia, que ya lo entrevistamos aquí en el canal. Dejaré el link de la entrevista para que usted también vaya a disfrutar esa entrevista. Hermano, saludos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal todo? Estamos bien viviendo, por la gracia de Dios, dime tú. Gracias a Dios. Es por la gracia de Dios que se vive. Gracias a Dios. ¿El nombre es suyo? Bueno, mi nombre de origen es Jerry Luis Alcántara. Cuevas. Ok. Pero me dicen zafiro y a través del tiempo también me dicen chapeado, después me dicen cojo y así un sinnúmero de nombre, pero eso es que la gente va adquiriendo apodos. Adquiriendo apodos y los apodos son los que hacen después el derrumbe. Exacto. Vamos a ir conociendo por qué le van apodando todos esos nombres en el transcurso de la entrevista. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde nace? Bueno, yo nací aquí en la capital. Yo nací en Maternidad de la Aldagracia. Ajá. Sí, y nací, primeramente vivimos, o sea, con mi padre en el barrio La Yuca, detrás del Naco. Luego entonces, como de siete o seis años llegamos aquí a Jaina y aquí fue donde entonces me pusieron el apodo de chapeado. La vivencia aquí en Jaina, ¿cómo se da su crianza? Bueno, la vivencia aquí en Jaina, lo primero es que llegué pequeño y aquí fue que prácticamente, bueno, crecí, me crié, me terminé de criar aquí. Y aquí fue también donde adquirí los malos conocimientos que me llevaron al derriengue, como te estoy diciendo. Exacto. Todo lo malo que yo adquirí de conocimiento fue aquí. Ok. Vamos entrando ya en lleno a su historia. ¿Por qué lo apodan en chapeado? ¿Por qué lo comienzan a apoderar? Ah, no, eso, eso, eso no fue una, una, una gran, no fue de que por, por malo, o sea, por, no, por malo, ni por golpe, ni nada de eso. Eso fue un primo mío que me recortó una vez con una tijera, ¿me entiende? Y me hizo tanta calle en la cabeza. Entonces había un señor, se murió ya, llamado Santo, que cuando yo subí a comprar el gilet para el colmado, desde que él me vio, me dijo, ¡oh, chapeado! Y me quedé con ese nombre hasta el sol de hoy. Más nunca nadie me lo ha quitado. Por esa recortada. Por esa recortada. Está bien, entonces vamos entrando, ya cuando usted va, me dice que va adquiriendo los malos conocimientos, va entrando a la calle, ¿cómo se va dando eso? Bueno, lo primero es que yo te voy a decir, en mi infancia, desde adolescente, yo caminé mucho detrás de mi papá. Mi papá cuando vio que yo estaba tratando de doblar, mi papá me agarró y siempre se mantuvo también porque mi papá es cocinero, che, profesional, ¿ves? Entonces él, cuando vio la manera, él lo que me agarró fue y me llevó con él a trabajar, me llevó, todos los días yo me iba con él. Cuando él vio ya que usted se estaba desviando. Desviando, ¿me entiende? Me llevaba todos los días con él, pero ¿qué sucede? Allá era el aduarte que trabajábamos, prácticamente trabajábamos porque ya yo era de 11, así, 12 años, él me llevó para allá. Y ya yo hacía cositas, ¿me entiende? Con él. Entonces allá en el aduarte, yo, o sea, caminando con él fui creciendo, ¿verdad? Creciendo. Y conocí, tú sabes, por ahí, delincuente, viciosa, vicioso, de todo lo calibre, porque yo me fui creciendo y caminando con él. Y la mente envenenada porque la mente no se me sanó nunca. Él trató de que la mente se me sane, pero la mente no se me sanó porque allá, allá fue la verdadera vaina, porque es que él me sacó de aquí. Pero entonces allá, cuando él, porque a veces él salía y me dejaba a mí allá. Entonces, yo, ese muchacho, y Querétaro está en el fogueo. Tú sabes, cuando los más viejos te ven, que son ya del fogueo, que ya ellos son de esos, ya ellos saben el carajito quiere meterse. Entonces te enamoran para que tú, ¿me entiende? Entonces fui, ya fui conociendo mujeres de la calle, tigres de la calle, que me decían, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Y yo me mantenía con dinero porque mi papá me daba dinero. Y los dueños del negocio también me daban dinero porque yo era como un niño para ellos, ¿me entiende? Y ellos me querían mucho. Y bueno, ahí, ¿cómo te explico? Yo, aquí en este barrio, yo he caminado menos que para afuera, porque yo me he mantenido caminando, incluso yo ahora que tengo un tiempo que estoy aquí en el barrio, porque yo no he durado, nunca había durado un año completo aquí en el barrio. Para la calle. Pero usted paraba, ¿era corriendo? Corriendo, hasta por una escoba, loco. Sí, porque yo de ahí me embalaba, era. Porque como te digo, era la mente envenenada, ¿me entiende? Por eso fue que vinieron todas las dificultades y todas las cosas. Bueno, y ya cuando vio mi papá que ya yo estoy desacatado, ya fui, te estoy hablando que me llevo de 12 años, ya voy por 16, voy por 17, voy por 18. Estoy andando con él todavía, atrás, porque es lo que está tratando es de, ¿me entiende? Sácame del camino malo. Pero que va, no hubo forma, porque es que los tigres pudieron más, los tigres me enamoraban, los tigres me llevaban, toma, coge eso y dale para allá. Y entonces me ponían a mí a darle entonces dinero, porque yo tenía acceso allá, hasta de abrir la caja. Yo te estoy diciendo, yo era como un niño para los dueños del negocio. Después me puse que me les robaba los romos para hacer los tigres, me robaba la paleta, sacaba los quesos, sacaba la vaina. Y ahí entonces ya cuando ellos vieron, ¿tú me entiendes? Porque ya ellos fueron despertando y diciendo, incluso me llegaron a decir ellos, a llamar para la oficina, ve a casa, Firo. Reunión, eran dos dueños y mi papá, vamos a, porque el dueño del negocio era un coronel de la dirección. Y él no hay que decirle que tú te envicio, él sabe. Sabe que lo que es. Entonces él me dice, ven acá, vamos a llevarte para Galcrea. Y yo le digo, porque yo estoy en vicio, papá, ¿cómo tú me estás hablando en mi Dios de Galcrea? Y él me dice, vamos a llevarte, mira, te voy a llevar. Y en cuatro meses te voy a buscar otra vez. Yo digo, yo no voy para Galcrea. Él dice, bueno, como tú no quieres ir para Galcrea, entonces yo voy a hacer algo, porque yo no te puedo tener aquí así. Mira, me dio como 12 mil pesos. Agarra eso y cuando tú creas que tú estás en posición de volver, entonces yo le voy a decir a Máximo que te traiga. Digo, pues venga entonces. Me fui. Entonces, tú sabes, llegué aquí al barrio con esos cuartos. Decidí agastando cuartos y fumando, hueliendo, haciendo cuantas cosas malas. Bueno, mi hermano, y ahí comenzó la verdadera batalla. ¿Me entiendes? Ahí fue que comenzó la trifulca de Zafiro. Está bien, entonces ya cuando tú ya estás en calle, me imagino que esos 12 mil se fueron de una vez. Esos 12 mil no duran ese día. En ese tiempo, con 18 años, yo tengo 35, que los cuartos, como dicen la gente, mayores valían. Eso fue una sola pasada. ¿Se fueron de una vez? Se fueron. Yo me recuerdo, excusame, que yo pasé por la Duarte y compré una camisita que le decían arrugable, que era como de unos tiritos que se amarraban aquí. Y estaban las chancletas que le decían tuliles, unas tuliles que tenían el pico. Sí, sí. Compré un sudador, la camisita arrugable y la chancletica. Se me fueron ahí como 1.200 pesos, la ropa estaba barata. Y arranqué para acá, tú sabes, decidí. Ok, entonces ya cuando se van esos cuartos ya. Cuando se van esos cuartos no pasa nada. Porque yo todavía estoy, ¿cómo te explico? Eso fue de un día para otro. Ya yo lo que estoy aquí en mi casa, tú sabes, en el barrio, prácticamente ambulante. Mi papá se va a trabajar, me quedo en el barrio. De repente, hay dos panas que me dicen, ¿qué es lo que? Digo, ¿qué es lo que entonces? Para la calle, digo, vamos para la calle entonces. Hasta acá para la calle. A buscar cuarto porque hace falta dinero. No sé por qué da uno sin nadie. Ahí hay problemas que resolver, ¿me entiendes? Ahí comenzaron a llegar la queja a mi casa. Que Zafiro hizo esto allí, que Zafiro hizo esto allí, que Zafiro hizo esto aquí, que Zafiro allí, que Zafiro aquí. Ya mi papá tiene la cabeza así. Ya mi papá no haya que hacer. Ya mi papá me da consejos. Habla conmigo. Me dice Zafiro, me dijeron esto. Zafiro me dijeron el otro. Zafiro y yo, no me digan nada a mí. En calle que estoy. Si tú no cambias tu vida, yo te voy a dejar fuera de la casa a ti porque yo no voy a tener un delincuente entre mi casa. Digo, ¿quiere que me vaya entonces? Nos vemos. Me quedé en el barrio ambulante. Ahora yo vivo en el barrio ambulante. Caminando casa por casa en mi casa ahí. Con un hambre del diablo. No puedo llegar a mi casa porque el viejo está aquí ya. La madre mía está en demonía también. Quillaísima con lo malo que estoy haciendo. Y ya tú sabes. Un desorden de vida. Un desorden. Ya la cabeza de ellos está grande. Todo lo de una querella. Llega a robar un par de veces en casa. Tú sabes. Ya cuando uno cae en vicio. Porque es en vicio que uno cae. Si tú no tienes hijos. Ni estás pagando casa, ni compras comida. Y estás robando. Tú estás en vicio. Es en vicio de cualquier manera. Tú lo que hacía era para mantenerlo vicio. Para mantener vicio. Porque yo llegaba a mi casa con dinero. Incluso le decía a mi mamá. Mira, yo llegué a mi casa una vez. Como con 60 mil pesos de un robo que hice. Y cuando llegué a mi casa encontré a mi mamá de pegando el tanque. Para mandar echarle gas. Y yo le dije a ella. Mándale echarle gas con esto tenga. Con 2 mil pesos le estaba pasando. Y ella me dijo. Yo no necesito tu dinero. Tu dinero, gátalo tú. Aquí no se falta el dinero tuyo. Porque eso sí tienen los viejos míos. Que nada más me cogen un peso si saben que yo estoy trabajando. Si ellos no saben que yo estoy trabajando. Yo no puedo ir a decirle a ellos que tengan esos 100 pesos. Porque ellos me dicen. No, yo no lo quiero. Pero si saben que es de trabajo. Gracias, mi hijo. Que el señor te lo multiplique. Sí, claro. Está bien. Entonces, me imagino que también tuviste problemas con Tigre en esos tiempos. Y vainas así. Mira. La frustración mía. La frustración mía. De yo decidirme a vivir por lo menos. O a pelear o problema con quien sea. Te la voy a explicar. Yo tuve una situación. En el tiempo que yo te estoy diciendo a ti. Que yo viajaba con mi papá para arriba y para abajo. Tú sabes. Que uno. Yo no estaba desmantelado como estoy. Yo tenía todos mis pedazos puestos. Yo no me faltaba de nada. ¿Me entiendes? Chamaquito buen mozón. Cambiadito tú el tiempo. Te voy a decir que tú tu vaina es buena. Toda mis vainas buenas. Toda mis piezas. Estoy desmantelado. Entonces. Llega una muchacha aquí al barrio. Fue la muchacha. Llega. Una muchacha bonitísima. Con el pelo en la nalga aquí. Pero yo no quería hablar de eso. Porque. El problema. Fue con gente de aquí. Mi mito. Entonces. Cuando uno. Recuerda los malos momentos. El otro puede pensar que uno tiene todavía la mente. ¿Me entiendes? El problema. Pero. Él sabe que no. Los que fueron saben que el problema con eso no hay. Me. Voy atrás de la carajita. Tú sabes. Le enamoro. Siempre le traigo su helado. Su sándwich le llevo. La muchacha. Corresponde. Porque está viendo que el tipo. Brega. ¿Me entiendes? En un pana mío me dice. Loco pero. Coño. Pero tú. La tipa me gusta. Y tú. Digo. Pero imagínate. ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué tú crees que se puede hacer? Si fui yo que le gusté. Yo voy donde la muchacha. Y le digo. Mira. Fulano me dijo que. Te enamoro de ti. Que tú le gustas. Y ella me dice. Pero. Y. Tú no me dijiste que tú te enamoras de mí. Y yo le digo. Claro. Pero tú sabes. Él es mi pana. Yo no quiero que él se sienta mal ni nada. Y ella me dice. No. Pero que sea así. Entonces. Entonces. ¿Cómo que tú haces la cosa? Porque tú bien enamorado de mí. Me está tirando otro para adelante. Le digo. No. Para tanto. No ha pasado nada entonces. En eso. Yo agarré a la muchacha. Y la desbarasté. Me la llevé. Los tigres se llenaron de odio. Tú sabes. Yo ese día. Tú en mi casa. Tranquilo. Salgo para afuera. Era un martes. En toallas. Cuando salgo para afuera. Veo a los dos tipos. Ahí. Uno me dice una vaina. Me embajotamos. El otro que estaba con él ahí. Yo prácticamente no lo conocía. Lo veía. Porque somos del mismo barrio. Pero yo no lo conocía. Entonces. El tipo me dice. Loco. Y tú vas a pelear con él. Ustedes son como hermanos. Loco. Y yo le digo. No. Pero yo en verdad. Yo no estoy en problema ni nada. Yo lo que. Dime tú. Y el tipo me dice. Dejen eso. Y me entra para tu casa. Entonces. Cuando yo. Doy la vuelta. Para entrar para mi casa. Creyendo que el tipo. Dije que me está cuidando a mí. El tipo lo que me da un machetazo ahí. Mira. Cháquiti. Yo hago así de espaldas. Digo mierda. Pues y el tipo va lejos. Oh pues mira. Me cortó. Y me está diciendo. Dije que. Que deje eso así. Bueno. Está bien. Me fui para el médico. Y me cosí. Y cuando viene de coser. Me fui allá. A la casa del tipo. No lo encontré. Encontré un primo de él. Le dije de todo. Pero sé que no tengo problema con ese tipo. Le di banda también. Mi hermano. Mira. Y por ahí comenzó. Una vaina. Una vaina. Del mismo diablo. ¿Por qué? Yo no me voy a quedar con ese machetazo. Porque ya yo estoy en la calle. Yo no me voy a quedar con ese machetazo. Pero ahora el tipo anda con dos más. Y yo soy solo. No tengo a nadie que me defienda ni nada. Soy un chamaquito. Solo eh. Y nada. El tiempo fue pasando. El pasito. Encontré el tipo. Es un colmadito por allá. Yo le di un machetazo al tipo. El tipo como hermano mío ahora también. El tipo después de eso. Hemos corrió juntos y de todo. Pero después ellos vinieron él y otro más. Te estoy diciendo. Yo en mi infancia, niño. Sí. ¿Me entiendes? El chamaquito. El chamaquito. Que eso fue lo que me agarran y me dieron otro viaje de machetazo. Me dieron en esa mano. Bueno, el CDO no, el CDO fue una máquina que me lo mochó. El machetazo fue aquí. Esto fue un cilindro que. Porque como te digo, yo tenía todo tipo de sufrimiento. Tengo. Mira, si yo me denudo. Yo no tengo una sola parte del cuerpo. Que no tengo un fuetazo. Pero tú puedes ver. Mira, oreja. Deo. Un pie. Tengo machete por todos lados. Y eso fue lo que me dejó la vaina. ¿Me entiendes? Y me decidí a coger la calle hasta que. Llegó un momento que. Coño de lloradero y sufrimiento y vaina. Hasta que. Perdí el pie también. O sea, tú tienes una prótesis. No, yo no tengo una prótesis. Pero yo digo que lo perdí. Sí, sí. Ok. Porque cuando yo doy dos pasos de ahí a ahí. Yo sudo como que estoy en una cocina metido. Porque la incomodidad, ¿me entiendes? Sí, claro. La incomodidad del pie. A veces, mira, yo estoy parado en esa fritura a veces. Y yo. Mira, yo estoy parado en esa fritura. Es porque. En verdad, es porque no puedo. Hacer un building en un banco. Si no, yo no estuviera metido en fritura. Porque yo puedo durar un rato parado. Ni nada de eso. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Entonces, ¿le podía ir ese problema? Me imagino que ya hay una guerra entre ustedes ya. Hubo una guerra, pero ¿cómo te explico? Éramos como hermanos. No podía la cosa seguir, ¿me entiendes? Porque somos gente criado juntos. De ahí a ahí. Que no puede el pleito seguir. Lo que hay es que. Bueno, ya yo tengo mi machetazo dado. Ya aquel, por lo menos. Tiene un machetazo de apague y vámonos. Porque fue un machete encajado en la cabeza. Ve. Y tú no vas a hacer un ejemplo con un vecino tuyo que son de ahí a ahí criados. Bueno, está bien. Ese problema sucedió, pero. Ya hay que pararlo. Hay tiempo a pensar, ¿no? ¿Verdad? Porque a ti te pueden dar un palo y el dolor se te va con una pastilla. Pero el palo está dado como quiera. Entonces tú no vas a hacer nada con agrandar la vaina con gente que son prácticamente tuyas. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay personas que no piensan. El trato que yo les voy, por ejemplo, de él y el tuyo. Yo te puedo tratar bien a ti. Pero a él yo tengo que tener un poco más de consideración. Porque él y yo somos que estamos juntos el día y la noche. Sí, así. ¿Me entiendes? Yo no puedo discutir con él ahora. Y dejarlo sentado a él. Y vivimos con un machete y ven y metérselo de espalda sentado ahí. Porque entonces, ¿qué es lo que yo soy de él? Nunca yo fui nada de él. Yo lo que estaba esperando era que él ronca para matarlo. Sí. Y ese es lo que yo me baso, ¿me entiendes? Está bien. Entonces después, ¿cuándo es que se va dando ya que tú vas entrando en más problemas grandes, que te llevan a la cárcel y todo eso? Bueno, luego mi papá y mi mamá de tanto la gente ir allá y decirle que yo me robé esto, que atraqué uno allí, que me robé una vaina allí, que atraqué uno allí. Y la vergüenza matándolo porque vivo en el barrio y no estoy en la casa de ellos y ando dando pena. Quizás pidiendo un pan sin necesidad porque en mi casa hasta pan hacen. Y ando allí, fulano, no lo cocinaste, voy a un ching de comida. Esa vergüenza estaba matándolo a ellos y ellos agarraron y dijeron, bueno, vamos a dejarlo en la casa a él y vámonos nosotros. Y ellos se fueron para Herrera. O sea, se fue mi mamá porque mi papá se quedó conmigo. Porque mi papá siempre que ha tratado de... De mantenerte. Sí, entonces mi papá dijo, vaya, si yo me voy a quedar con él, a ver, porque es que yo no puedo dejar solo. Se fueron, me quedé con él, dormíamos en una camita, en un colchón tirado ahí los dos. Él vio que Zafiro no estaba en cambio y se fue para su familia, su mujer y sus otros hijos. Y yo me quedé ahí y cuando él se fue, yo agarré y dije, bueno, como ya él me dejó la casa y yo voy a dormir en ese cuartico de ahí, yo voy a agarrar y voy a vender la persiana y la puerta. De pegué todo, sacudí la casa. Cuando iba para afuera con la persiana y con toda la vaina, un vecino y al frente me dijo, ¿la vas a vender? Y dije, claro que la voy a vender. Él me dijo, ven que te la voy a comprar. Pero él la compró para guardársela, mi papá fue. Me dijo, ven que yo te la voy a comprar. ¿Cuánto que tú quieres? Dame tanto, toma. Entonces llamó a mi papá y le explicó, mira, fulano despegó toda la persiana y la puerta, yo la tengo aquí, le di los cuartos para que usted me lo devuelva. Javier, no hay problema. Pero entonces, muchachos, en esos días, agarré y me fui por ahí abajo, loquísimo, borracho y fumado y huelío. Y cuando yo tenía 500 pesos, yo le digo al tipo, dame una cerveza. Era las 10 de la noche, dame una cerveza. Y por el tipo, tiene los cuartos empaquetados, que él se va allá. Cuando el tipo se mira a buscar la cerveza, yo, huap, y me embalo. El tipo, ¡ay, un ladrón! Muelle abajo, huap, me tiré para el río con los cuartos. Estoy en el río con los cuartos. Y los tigres, porque en pila de gente van atrás de mí, me di en planazo, loco. Planazo, eso es marca de planazo. Para que yo suelte los cuartos. Y yo con los cuartos en el río perdiendo, se entró un pan amigo que se llama Eladio, ven. Y me sacó para afuera. La gente, ven que lo vamos a matar, y él, cuidado. Me sacó para afuera, pero me di en golpes por pila. Entonces ahí, tuve que irme para allá. Para afuera también. ¡Oh! Todavía golpeado, y desmantelado, allá me fueron y me tiraron como un morro viejo. ¡Bum! Y yo, mi papá, míralo ahí. Te vivo diciendo a ti que tú vas a vivir cogiendo golpes, si tú no cambias. Digo, bueno. Ese va a ser. Tú llegaste a caer preso, ¿verdad? Sí, yo he caído preso dos veces. Yo te estoy haciendo la historia porque después de Herrera. Sí. Ahora ellos no aguantaron tampoco allá porque allá yo estaba robándome todo lo de la tía mía porque hay una tía mía que hace su prestamito y cosas. Y yo no le estaba dejando un peso ni nada y le alcancía. Yo venía con ella para afuera y me llevé a los cuartos. Ya ellos dijeron, vámonos de aquí también. Se fueron para Duarte. Se mudaron en... ¿Cómo se llama? Vía Francica para allá. Sí, vía Francica para allá. Allá caí yo también. Desacatado. Allá agarro yo. Él tiene una cocina. Mi papá no le dejó un peso. Cuando él lo ha buscado los cuartos de pagar locales y las casas, no los haya. Ya tú tienes que salir de aquí, Zafiro, también. Para la calle otra vez. Ahora tengo que atracar y dar manazo porque ¿cómo voy a comer? Y en la capital lo que se come, los ladroncitos comen pila de chofán. Chofán, chofán. Un chofán con una carne, un chofán con una carne, un chofán con una carne. Y yo tenía que vivir comprando eso también porque no me voy a dejar morir. Claro. Entonces, en el bobo de lo atraco y la vaina, ahí sí me agarraron atracando a una vieja. Atracándola ahí mismo, la vieja, en el cerito de oro. Con el cuello de la vieja y el teléfono. Estaba en los B3 cuando eso. Para la cárcel. En menos de dos días yo estaba en la hayo y ya. Venga, hay tigres que a veces chancean a señores mayores, a cristianos. ¿Por qué tú no chanceaba a nadie? No, yo, 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 en lo que estuve de, atracó a un cristiano, pero yo le he devolvido a su vaina a él. Yo me devolví y le dije, tenga varón, tenga tú su vaina. Fue ahí mismo en ese callejón que yo le atraqué. Pero tú sabes, hay tigres que piensan, pero el que anda verdaderamente robando, no piensen ni en cristiano ni en nadie, porque tú andas robando. Y si eso es lo que tú necesitas, eso que tienes que llevar. El que anda verdaderamente robando, de verdad, no tiene piedad de nadie. Pues un viejo doblado así, se le lleva todo. Entonces, ¿cuándo tú llegas a la cárcel? Ay, muchachos. Ay, 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 eso sí fue fuerte. Allá, porque cuando yo llegué allá, yo llegué medio enfermo, porque acababa de perder esa oreja. Acababa de perder esa oreja, esa oreja fue allá en Herrera. Yo le di un golpe a un tipo, lo de manteles al tipo, creyendo que el tipo era parigüayo. Y cuando volví al sitio, creyendo que yo era la mamá de Tarzán, el tipo me devarató a mí también. Me agarró, me dio un pila de trompa, pero fue rápido. Me devarató a trompa y cuando se me pegó de ahí, digo, bueno, aquí sí. Completé yo. Caí como muerto, fue así. Yo estaba medio borracho y estaba loco. Yo oía que la gente estaban diciendo, ay, lo mató. Lo mató. Estaba oscuro. Y ellos estaban, pero yo estaba oyendo, pero yo estaba muy malo. Y ellos están diciendo, mira, busca el pedacito de oreja por ahí. Cuando lo agarró una mujer, dijo, ay, mi madre, pero mira, se puso chiquitico. Ya eso, mira, se volvió como un cuerito de pollo, dijo la mujer. Digo yo, por dentro de mi diablo, perdió una oreja. Perdió una oreja. Y un primo mío va y me para de ahí. El primo mío va y me para y me lleva para la casa. Yo de la casa salgo como quiera y me voy y me voy y me tiro en una casa vieja. Y cuando me de velo de madrugada, un espejo roto abierto en la casa y yo me agarré un pedazo. Dije yo, diablo, qué maldita vaina del diablo, coño. Ya perdió una oreja, ya perdió una oreja. Ya, loco, estoy quillao, ya, porque dime tú, loco. Ni un arete. Ni un arete, una gente con sudor es a buena. ¿Me entiendes? Bueno, y en la cárcel, loco. Diablo, me enfermé, loco. Me salí en pila de nacido. Tú sabes, durmiendo en el suelo, pegado de todo sorpreso, el calor de la gente enferma. Cuando mucha gente están pegados juntos, el calor de la gente enferma. Por eso que tuve que los ranes en la cárcel no se sanan, siempre tienen viaje de nacido y vaina. Y yo, loco, estaba desesperadísimo diciendo, diablo, ¿por qué, señor? Durmiendo en el suelo, dando lástima, loco. Cogiendo palo atrás del chau, porque dime tú, hay que buscar el chau, no hay para cocinar. Mi mamá me llevaba una vainita, lo que ella podía, porque tampoco son gente de muchos, ¿me entiendes? Somos gente, no de que estamos raneando por el suelo, pero uno lo que es pobre, ¿me entiendes? Porque el que es rico, es rico, el que en la cárcel es mala, por el que tiene su dinero, no va a dormir en el piso, o dormir en una cama, va a cocinar tu comida en tu estufa, no va a pasar tanto trabajo. Pero el que no tiene nada de eso, tiene que, en verdad, yo lo único que no la ve fue vaina, de que pantaloncillo y vaina, porque esa no me gusta, ¿no? Pero fregaba plata. ¿Pero intentaron hacerte que lo lavaras? No, porque ellos te pagan, eh, por pieza, ellos te pagan la pieza, depende del tamaño, a 5 y a 10. Si tú no tuviste otra pelea, ya, Jevi. Ah, ya yo peleé dos veces. Enfrentamiento, enfrentamiento. Dos veces, pero no a cuchillo. A trompa. A trompa limpia, a sacadera de diente y toda la valla. ¿Cómo se dio eso? Y a boya de ojo. Abro. Oh. Un tipo me dice a mí, loco. Lo puedo decir, ¿puedo decir? Dale, dale. Y sí, loco. Cuando tú te vayas para allá, no te pajees arriba de mí, así. Le digo yo, ¿cómo así, compadre? Le digo yo, ¿cómo así, loco? Dice, sí, porque... Mira, yo amanecí tú embarrado de leche y toda la valla. Y le digo yo, papá, pero que yo no jodo con nada de esa vaina. Pero estamos sentados los dos así, porque estamos en el piso tirados ya, ¿me entiendes? En el piso tirados ya nada más para acotarnos así, a machete, porque doblados así, tú sabes. Digo, no, loco, yo no jodo con esa vaina. Además, yo no soy bucarron ni nada de eso. ¿Cómo tú me saltas con esa vaina, mí? Dice, sí, loco. Yo te sentí anoche y digo, papá, a mí no me vuelvas a hablar más de eso, que tú lo que eres fresco es. Y acotados los dos, ahí mismo nos cerramos a trompa. Y nos embarrotamos, trompa y trompa. El representante de una vez. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, pero este tipo me saltó con una vaina rara mía aquí. Usted, Juan, entonces yo no sé qué es lo que ese tipo me dice. No, Juan, este tipo hizo esto y esto. Digo, eso es mentira. Que es que yo no jodo con eso. Yo no jodo con esa vaina del diablo, yo no jodo con nada de eso. ¿Cuánto me ha visto a mí entrar un pájaro aquí? Porque tú sabes cuáles son los bucarrones. Los bucarrones están al lado tuyo. Hoy mismo, ¿por qué tú no reclamas para allá? Y yo durmo pegado de la pared aquí. Tú me estás hablando a mí y dices que es basura. Bueno, está bien, dejen eso ya. Para no sacarte a ti para afuera, me dio el representante. Digo, a mí me vas acá, ¿verdad? Está bien. Ven, ponte tú para acá y tú para acá. Pasó esa pelea esa noche. Pero al otro día en el patio, los tigres se levantan. ¿Qué es lo que es entonces? Ustedes ahora que están peleando anoche, denle para acá para que se la desquiten ahora. Digo, bueno, aquí se va a pelear tejido ahora. Eso fue trompa y trompa. Trompa y trompa hasta que ninguno de los dos tuvimos ánimo. Ya. Digo, representante, ya. Ahora, en los pasillos resuelvan como ustedes puedan. Y así, voy pasando el tiempo en esa prisión del diablo. Duré once meses en ese tiempo. Y gracias a una abogada que me dijo a mí, yo no te voy a dejar solo nunca. Yo te, cuando, mira, hasta el final, cuando yo sepa que a ti te soltaron ya, ahí yo voy a descansar. Y así lo hizo. El día que me soltaron, llamó a mi casa y le dijo a los papás míos, ya él está suelto ya. Cuando yo quise llegar allá, ya ellos me estaban esperando. ¿Me entiendes? Y sigue transcurriendo el tiempo. Transcurriendo allá. Cuando me soltaron. Yo me sentí con un poco de vergüenza, tú sabes, y coño, no quiero estar en mi casa porque antes de yo caer preso, mi papá compró una moledora de carne en 25 mil pesos, porque mi papá tiene muchos trates de cocina, en 25 mil pesos. Y yo me la robé y la vendí en 13 mil pesos. Yo tenía como vergüenza de estar ahí. ¿Tú no volviste a caer de la cárcel después de ahí? Claro que yo caí, pero por nada. ¿Y qué tiempo hiciste? Por nada, como cuatro o cinco meses. Porque yo no he sido una persona de que un tigre, yo no soy delincuente. Yo no soy delincuente de que yo nunca he sido un tigre de que una gente de que agrega. Yo he peleado, ¿me entiendes? Pero yo no soy gente de que agresivo de que de que yo no he caído preso. Dios me libre de que por matar a una gente ni nada. Ahora yo, si una gente me aruña, yo lo aruño también, ¿me entiendes? Yo lo aruño para que vea que no hay miedo que hay. Está bien, esos cinco meses después que tú vas a ir, ¿cómo lo vas a ir? Esos cinco meses fue una trifulca también, porque esos cinco meses fue... Mira, tenía un potón para nada, yo, ¿verdad? Un viejo me dice, buscame un tanque allí. Pero yo hubiera pateado un tabaco y dejó una changa así, que es para darle ahorita después. El viejo me dice, buscame el tanque, voy a mi casa. Se gastó el tanque, se gastó el... Dile que manden el tanque de la casa. Hoy cuando voy subiendo ahí mismo, andan buscando otro zafiro. Y se encuentran conmigo. Chaca, está la esposa. Cuando quiero yo sacar la caja de ahí, porque está la caja, la changa ahí. Ya el tipo dice, acá creo que tú tienes ahí. ¡Fua! La changa, digo, míralo ahí. Entonces, el tipo que andaban buscando, él vendía droga. Se llama zafiro también, o sea, se llamaba, lo mataron. La droga que le agarran a él, me la pusieron a mí. Pero por suerte, Dios me acompañó. Dios me acompañó, porque allá, a mí lo que me pusieron una fianza fue... Pero, ¿qué sucede entonces? Los papás míos están anquillados, porque ellos dicen que él hacía con esa venda en los bolsillos. Porque los papás míos son una gente... Mira, ellos son buenos, de verdad. Ellos cualquier cosa no me la niegan, me dan, si lo tienen. Pero ellos son un tipo de gente que si ellos te dicen a ti, no hagas eso, y tú lo hiciste, y caíste, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir, porque ellos te dicen a ti que no lo hagas. Entonces, esa fumadera, esa fumadera, no andes con esos bolsillos, zafiro. ¿Dónde conocen los bolsillos? Te agarran con esos bolsillos, tanto que te digan dónde conocen los bolsillos, va a pagar. Ah, si le pusieron una fianza, como quiera que se quede ahí. Entonces, a uno le da apuro al decir, él está preso por una fianza, es menudito, uno se siente... Claro, ya va a ir finalizando la entrevista, yo te voy haciendo un par de preguntas. ¿Qué fue lo que te pasó a ti en el pie? Oh, ese pie, me lo echó a perder un tipo ahí, me lo desmanteló por el tipo, es como hermano mío el tipo. Porque lo que te digo, los que están conmigo, me han ultrajado más que lo que no... Mira, eso fue un plomazo, eso fue un tiro, loco, mira, se me hizo eso. Se volvió un palillo el pie. Yo no sé, porque el tipo dice que yo me le robé dos baterías, el tipo va a mi casa y me dice que le busque la batería. Yo le digo que yo no sé de batería. ¿Qué batería del diablo si yo no sé de batería? Están los dos armados, cada uno con una pistola. Yo no puedo hacer nada, yo lo que le estoy diciendo es que yo no voy preso, porque yo no sé de batería. Y si yo no sé de batería, yo no puedo pagar batería. ¿Qué batería del diablo te va a pagar yo si no sé de batería? El tipo me está jalando, que tú vas preso, camina, ven, tú vas preso. Y yo estoy agarrado de una velja diciéndole, yo no voy preso, loco, yo no voy preso. Sí, tú vas preso, yo no voy preso, tú vas a tener que hacer algo, porque preso yo no voy. Tú no me vayas preso a mí por un robo que yo no sé. Pero el tipo tenía como un rencor guardado adentro, porque él y yo tuvimos un problema. Ya habían pasado como 10 años, ya para mí ese problema no existía. Y ahí en ese momento él me dice, tú sabes que tú me la debes a mí. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Devolver para atrás el golpe, porque tú no me puedes galletear a mí así. Entonces cuando le devolví el golpe, me dio un tiro ahí mismo. Qué deliciado. Ok. Otra marca que tú tengas, aparte de la que tú no... En esa me dice que tiene... Oye, pero yo te dije a ti que yo no tengo una parte sin marca, eh. Llegale. Eso fue corriéndole a la policía. ¿Cómo fue esa? De ahí se me salió a mí, muchachos. Mira, la gente tiene un músculo ahí, redondito, que parece como un filete. Se me salió. Cuando yo iba caminando, chocaba así. Eso fue una vez a un tipo lo asesinaron. Entonces la policía, tú sabes cuando matan gente, buscan siempre... Entonces iba un primo del tipo, que era policía en ese tiempo, de los matadores de aquí. Policía matador. Me cayó atrás. Entonces yo volé. Por atrás de mi casa había una pared con caca de botella así. Cuando yo tiré el pie, suapiti. Acuérdate. El juidero. Entonces. Nada, me fui para el hospital. Rápidamente en un taxi. Me llevaban al Darío. Allá. Cuando me terminaron de... De coser, muchachos. Allá estaban los policías porque me estaban, era, buscando. Como que yo sabía de eso. Yo nunca en mi vida he intentado matar a una gente. Dios me libre. Yo no le llevo un dolor a una madre así, ni loco. Y nada, y salí de esa. Y lo golpe. El dolor, yo digo que es el mejor amigo mío. Porque yo nunca... Después que la gente dejaron de darme golpes. Ahora estoy yo en mi casa trabajando. Sobando la harina en diciembre para hacer la telera. Pero estoy sano. No he bebido, ni he fumado, ni nada. Suap. Suap. Y se me va. Y se me va un pedazo de masa por la Catalina por atrás. Chacho, nada más de que yo metí la mano así. Se llevó el dedo. Ya. Se llevó el dedo. Y cuando yo te dije el otro día... Que me cerran a machete los tigres. Era para mocharme... ¿Tú es? Sí. Dale la vuelta bien. Por ahí yo me metí a los dedos. Mira, por ahí. Ahí yo me metí a los cuatro dedos ahí. Por ahí atrás. Todo eso fue machete. Entonces yo me caí para atrás. Yo me caí. Ellos no me mocharon el cuello. Fue de chepa porque yo me caí. Sí. Dale. Yo me caí en una galería. Y estaba dando... Vuelta, vuelta en la galería. Para que ellos no... Para que no... No me llegue el machete ahí. Porque yo estoy tirado en la galería. Que yo ni sé cómo fue que no me dieron por los brazos. Porque ellos están así, ¿eh? Así. Y yo estoy dando vueltas en la galería. Y hay dos mujeres. Que están tratando de romper la puerta. Para meterse para adentro. ¡Guay! Que los machetes. Le pasan... Y la mujer la machete... ¡Guay! Digo. Digo, ajá. Entonces pude... Dar la vuelta rápidamente. Y salí con mi dedo. Agarrado. Estaba mochado la mano. Estaba mochado los dedos. ¿Tú sabes? Y me meto por una casa. Me siento en la cama ahí. Lleno de sangre de una vez. El tipo de una vez me envuelve una vaina ahí. Y los tigres tan furiosos. ¿Para dónde fue que él se metió? Y ellos le dicen al tipo... Él siguió por ahí derecho. El mismo tipo que me mandó a buscar el tanque de gas. Él siguió por ahí derecho. Cuando ellos se fueron. El tipo me dijo... Ven, súbete en el carro rápido. Me subí en el carro. Y prendió... Y le dio derecho para el Darío conmigo. ¿Entiendes? Y es lo que te digo. Cuando a la gente le dan golpe, la gente se futra, loco. La gente se futra porque... Mira lo que... ¿Tú lo que fuiste con aguanta golpes? Coge pila de golpes. Saco de golpes. Yo lo que te puedo hablar a ti de golpe. De golpe. De golpe. Claro. Porque yo no te voy a decir a ti que no. Yo fui el tipo que asesiné a fulano y fulano. Yo soy el tipo que... Dí que le di tanta puñal a fulano. Yo soy el tipo que ha cogido toda la brisa del mundo. Ese soy yo. Todos los golpes del mundo. Todos los golpes del mundo. Está bien. Ya para finalizar la entrevista. Luis, disculpa que te interrumpa. Sí. Yo estuve escuchando un suceso. O sea, un pequeño inconveniente que tuvo con un tipo. No sé. Como que andaba vendiendo una lechosa. Ah, no. Porque ese fue el tipo curándose conmigo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Oh, pero el tipo, tú no oye que... Curándose conmigo. Yo le digo al tipo... Ah, como son las lechosas. Y agarra la lechosa. Dice el tipo, no. Coge esa ya para ti. Le digo, no. Pero yo como quiera te voy a comprar una. ¿Cuánto me va a dar esta? Dice el tipo loco. ¿La va a dañar toda la lechosa? Y le digo yo, pero como así. Dice el tipo, no le meta lo dejo. Porque el tipo cree que cuando yo agarro la lechosa. Dice que de maldad le estoy metiendo el dedo para adentro. Y él no sabe que el dedo está mocho, eh. ¿Me entiendes? Él cree que yo la estoy dañando de maldad la lechosa. Dice que para que él me la regale. Yo le digo, no, mi hermano. Evo, lo que está, eh. Y tengo un amigo. Tengo un amigo. Que te lo voy a presentar pronto. Que le llaman La Gotera. La Gotera. Que con ese sitio te va a fundir, de verdad. Porque ese tipo atraviesa los cines. Oye, tú puedes saber La Gotera. No hay sin que él no escale. Así ha sido la vida de Zafiro. Pero yo no me, ¿cómo te explico? Porque yo he sufrido dolor, pero en mi infancia y mi juventud que yo tuve, yo gocé mucho. Yo gocé mucho porque es como yo te digo, mientras yo me mantuve bien de mi cuerpo, yo nunca, no me voy a complejar ni nada. Gocé de miles de mujeres. Piles de mujeres, te estoy diciendo. He derrochado dinero que somete miedo. Le llega. Porque hay cosas que yo te las digo aquí, te las digo aquí en este barrio. Y es como te digo, yo he durado menos tiempo aquí que afuera. Sí, sí. Yo he permanecido más para afuera que aquí, en las horas que yo estoy permaneciendo más aquí. Sí. Entonces, dime ahora a qué tú te estás dedicando, qué de tu vida. Ahora yo me dedico a hacer cositas, tengo una friturita ahí, una friturita. Tú sabes, yo vendía, porque yo no he sido empleado, yo nunca he sido empleado. Nunca he tenido la oportunidad de ser empleado. Yo me dedico, por ejemplo, a vender empanadas. Yo ahorro una canátila lleno de empanadas. Y los mismos muchachos me ayudan y se la comen para ayudarme. Ahora tengo la friturita allí, por donde tú viste que pasamos. Una rama ahí, en el fogón. La tengo ahí, a ver cuándo puedo conseguir un estufo y un tanque. Porque el humo me está matando, loco. El humo. Y el fogón prendí y el sol en alta. Eso es el diablo. Yo ayer dije que no hubo ojo de más con esa vaina. Porque el caliente atrás y el sol adelante, desbaratándome. Yo a veces creo que estoy medio blandito por dentro. Ya la última pregunta que me mandan hacerte ahí, que tú comías lagarto, ¿cómo es eso? No. Lo que pasa es que para divertir a los muchachos, hubo un tiempo que yo vine para acá. Tú sabes, vine de correr por ahí, tú sabes. Y vine con esa nueva. Le digo a los muchachos, que lo que me como lagarto entero a 100, entero a 100, la mitad por 50 y cada pieza a 25, pieza por pieza. Ellos dijeron, tú estás loco, eso es mentira. Yo dije, ¿cómo que es mentira? Ustedes son los que saben, comiencen a agarrar lagarto y ajunten los cuartos ahí de una vez. Ahí ellos dijeron, si te comes ese entero, si te lo comes entero, digo, este, lo cuarto. Vivo, vivo. Guap. Me tragué ese. Vivo. Vivo. ¿Qué es lo que? No hay 100 más. Sí, sí hay 100 más. Diablo, sí se lo tragó. Diablo, chapiao. Es un sicario, tráguese este. Digo, este es más grande. Te vale algo más. Pero mira, da una sensación extraña tragarse un alargarto. Sí, porque yo me lo tragué y después yo estaba con un medio raro. Yo digo, yo, pero si está subiendo el alargarto. Me le tragué un par de alargarto. Y así sucesivamente, como dicen, porque tú sabes que, de los 12 años que yo cogí la calle, no hasta ahora, porque ya yo, después que quedé deliciado de ese pie, yo... Está recogido. Me retiré porque he obligado, porque yo no puedo brincar ni saltar, ni puedo joder mucho. Yo lo que tengo que estar tranquilo es, mientras más tranquilo yo estoy, estoy mejor. ¿Me entiendes? Ya después que yo me retiré de todo eso, desde los 12 años, tú haciendo fechoría, tú no lo vas a contar en un día eso. Tú no lo vas a contar en un día porque yo te voy a hacer una vaina a ti. Yo me fugué del destacamento de Elia Piña. Me fugué de allá del destacamento de Elia Piña. Y todavía a esta fecha, hay Elia Piñero que me preguntan a mí, ¿cómo fue que tú no te fugaste? ¿Cómo tú te fugaste? Usted pagó y los policías lo soltaron. Y yo digo, eso es mentira, yo me fugué, fue... ¿Cómo te fugaste de allá? Yo caí preso. Allá, por un chivo. Dos chivos. Me robé. Entonces, unos tigres me agarran preso, unos tigres me agarran para matarme. Porque un pana mío me vendió. El pana mío me dijo a mí, mira, te voy a decir. Ellos fueron un tipo para unos rezos. El tipo dijo, el chofer de La Guagua dijo, yo quiero dos chivos. Se los voy a pagar tanto si me los traen. El pana mío me dijo, vamos a buscar los dos chivos. Y yo, para que sea más fácil, le dije a él, yo no voy a coger lucha. O sea, esos dos chivos los vamos a coger de los de fulano, eh. Del suegro mío. Vamos a coger esos dos chivos de ahí. Agarramos los dos chivos. Cha, 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 cha. Yo, loquísimo. ¿Tú sabes lo que hice? Llevé las dos cabezas para la casa de que pasó un sancocho. Cuando el suegro mío vio las dos cabezas de las dos chivas, eran dos chivas. Jaló su puñal de una vez. La suerte es que la suegra mía, la mujer de él. Tú sabes, una gente que son, porque él se quilló, porque le echa a perder dos chivos, loco. Él dice, coño, mírame, mira. Pero yo no sé claro lo que yo tenía. Me le robó los chivos. Y voy, llevo la cabeza, porque me van a un sancocho ellos mismos, oye. Eso no tiene madre. Entonces, y cuando... Tengo el problema de los chivos. Ya el pana mío me dice, Safi, no vayas para la casa de los suegros tuyos, porque... Griñín y Fo te van a matar. Griñín son dos hijos de crianza que tiene el suegro mío. Son dos, tú sabes, prácticamente dos delincuenticos. Él dice, no, duerma ya, porque ellos te van a matar. Mira, mañana yo voy para el pueblo, la carterita. Yo voy para el pueblo, de lo que yo consiga ya. Yo te voy a traer algo para que tú te vayas para tu casa. Pero no amanezca aquí. Yo le digo a él, coño, de verdad, sí. Él me dice, vamos para allá arriba. Vamos a agarrar un gallo de mi papá. Y vamos a su locrio. Y vamos a... Tú sabes que nos sigue cogiendo y vamos a amanecer ahí. No bajes para allá. Pero yo no sé que el tipo lo que me está vendiendo es... Yo le digo, tató. Y le digo a la mujer mía, yo vengo ahora. Y me voy con el tipo. Muchacho. Cuando el tipo agarra y me dice, mira, ese es el gallo. Yo le digo, ese es el gallo. Guafuafuá, me subo a la mata. Cháquiti. Le partí el coco terrible a la misma mata. Entonces, él me dijo, espérame aquí, sentado. Él me dice que lo espera ahí sentado, que va a buscar la greña y los sazones. Yo lo estoy esperando ahí sentado. Cuando yo estoy ahí sentado esperándolo, llegan cuatro tunantes. Cada uno con un machete. Yo tengo el gallo ahí. Él me dice, ¿y ese gallo? Yo le digo, ese gallo mío. Ah, es tuyo el gallo. Digo, ese gallo es mío, lo voy a cocinar ahora. Ah, tú jayate ese gallo. Le digo, ¿con quién tú andabas? Le digo yo, yo ando solo, papá. Yo ando solo, eh. Dice, ¿tú quieres que te hemos hecho un brazo? ¿Tú quieres que te hemos hecho una mano? Y loco, mira, yo hice así. Digo yo, pero mira la mano ahí. Pero yo hice así, fue. Pero cuando, mira, mira, mira como yo hice. Mira la mano ahí. Pero ya el machete, día pasado para abajo. Fue rápido, ¿verdad? Yo, pero mira la mano ahí. Me la íbamos a echar la mano en el suelo y va a caer. Entonces, ellos están diciendo, diablo, cualquiera te mata. Y hay uno, borracho, diciendo, vamos a matarlo. Y yo miro al tipo así, digo, diablo, ¿por qué te dejará para su madre, loco? Borracho, que vamos a matarme. Que te apure. Sale un tipo, que se llama Roberto, y dice, ¿qué es lo que le pasó a usted con ese muchacho? Dice, no, este tipo está haciendo lío, ¿tú sabes, uh? Sí, pero no, dejen ese muchacho tranquilo. Dice, no, pero nosotros lo vamos a llevar preso, como quiera. Agarran y me amarran, loco, mira. Así. Con el gallo ahí guindando. Con el gallo guindando ahí. Entonces, yo no quería llegar a andear a gente con ese maldito gallo amarrado ahí, loco, porque es una vergüenza demasiado fuerte. Cuando yo hice así, me embalé. Yo no sabía por dónde estaba corriendo. Y cuando caí, te estoy hablando, que los golpes me persiguen. Caí de arriba de una piedra. Así, mira, ¡pum! De mallado de estómago. Allá bajaron ellos y me buscaban y me subían otra vez para arriba. ¡Uy, me trancan! El destacamento. Al otro día fue el dueño del gallo. Dije que ese gallo él trajo de bávaro, que lo compré en 50 mil pesos y que yo tengo que pagarle tanto. Digo, bueno. El fiscal me dice, dime, ¿qué tú estás dispuesto a pagar? Y digo, claro, yo lo voy a pagar porque, dígame usted. Y me tienen en el destacamento ahí que me sacan cada rato. Y el fiscal me dice, di cuándo tú vas a pagar el dinero, porque nada más es esperando eso, si no tú vas a la cárcel. Digo, dame un chance, fiscal, que es que mi papá lo está juntando. Cuando yo llevo a mi papá del teléfono de un policiadón, me están cobrando tanto. Pero yo sé que es lo que mi papá me va a decir, porque yo sé que mi papá no tiene cuarto. Mi papá me dijo, yo no sé, resuelve como tú puedas, que yo tengo un peso. Y le digo, ya mi papá me dijo que mañana lo va a traer, o pasado mañana, a los cuartos. Él lo va a traer porque lo está juntando, eh. Estate quieto. Bueno, compay, en eso. Digo yo, bueno, son dos días que tengo yo para irme de aquí. Y yo no me voy a quedar aquí. Estoy solo en la celda. Pero en la noche meten dos tipos presos para allá adentro. Yo agarro y miro así. Y veo un palo, casi mente despegado. Tú sabes, de lo mal que le ponen a la puerta, así. Y termino de quitar el palo. Y las rejas que yo abrí. Yo tengo que subirme un poco alto. Tú sabes. Entonces yo lo que agarré fue, y metí un pie por una verja, y otro por otra verja. Por otro hueco, ¿no verdad? Y con el palo, yo comencé a hacerle así a los dos barrotes. Hacerle así a los dos barrotes. Fuerza, hacerle así. Yo me recuerdo, un ladrón en el 9 me dijo a mí, yo preso en el estancamiento en el 9. Me dijo, pues donde tu cabeza cabe, tú te vas. Y yo puse eso en práctica. Yo salí así, y así, así. No cabe todavía. Cha, 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 cha. Y así, así. Cuando yo vi que la cabeza pudo, yo dije, bueno, por ahí yo me voy ya. Porque el tipo dijo que por donde cabe el cuerpo cabe la cabeza, por donde cabe la cabeza se ve el cuerpo. Entonces yo por ahí me voy. Ya, el día de subirme para la fiscalía, llegó. Me subieron a las 10 de la noche. Eso fue en Elia Piña. A las 10 de la noche, meditan las medidas de coerción. Un año de prisión preventiva y 20 mil pesos de multa. Diablo, coño. Digo yo, mi madre, Dios mío. Voy a caer preso en esta maldita cárcel de Elia Piña. Le di unos golpes a una tipa. Y el papá de la tipa está preso por muerte. Desde que caiga ya el tipo me va a meter una puñalada de una vez. Yo no puedo caer preso por ahí. Yo tengo que irme de aquí. Y cuando me bajan de allá del palacio para el destacamento otra vez. El tipo dice, diablo. Se me quedó la orden para bajarte para allá abajo, para la cárcel. Pero yo vengo ahora. Yo la voy a ir a buscar. Mételo para allá adentro. Me metió el posado para la... Oye, yo tengo mis huecos hechos. Me metió el posado para adentro. Digo yo, mira la vaina del diablo ahora. Sí, yo que tengo un hueco hecho. Ahora te mamá. Y me metió el posado para adentro. Pero Dios es tan bueno que te digo lo que pasó. Uno de los presos se puso malo allá adentro y comenzó a gritar. ¡Ay! ¡Ay, comandante! Yo sufro de... De úlcera. Yo creo que fue lo que le dijo. ¡Ay, ay! Mira, y le dice al policía. Mira, tú sabes, yo era policía, ¿oíste? Yo soy como hermano tuyo. Yo era policía. ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame! Dice el tipo, el policía desesperado. Dice, coño, pero... Es que no hay ni esposa para ponértela aquí, para sacarte ni nada. Y le digo, pues yo tengo una. Póngale esa porque yo estoy trancado. Y lléveselo para el médico. Deja que se muera. Y él era policía. ¡Ah, venga, quitarte esa! Saqué la mano, quita, pero venga. Venga, echa para acá tú para ponértela ahora también. ¡Cla, clá! Digo yo, bueno. Son las 10 de la noche. Y ahora mismito, desde que lo saquen a él, sacan el tipo y el otro se quedó dormido ahí. Cuando agarré, muchacho. Pero eso sí, que cuando yo saqué el cuerpo afuera, que yo me vi guindando así, que yo miré para abajo así. Yo dije, ¿ahora cómo me suelto? ¿Por qué alto que estoy y no puedo volver para atrás? ¿Cómo me suelto ahora? Estoy altísimo, loco. Mira, como por ahí. ¿Pero tú no ves esa marca? Esa marca de coco. El que es de la piña, sabe que yo no estoy hablando mierda. Que si no es ese alto, me voy a caer un rayo ahora mismo. Cuando agarré el poloche, tú sabes, yo tengo el poloche, yo te he agarrado el poloche así. El poloche, yo nada más tengo que soltar, soltar un lado. Cuando solté un lado, caí arriba de un tubo, muchacho, el tubo del baño, de la mierda. Se barató con todo. Cuando caí abajo, me quedó así, porque hice una bulla, tú sabes, hice una bulla. Y volé la pared, una paredita como así. Y me fui, muchacho, a caminar. Ya tú sabes, descalzo por los montes. Se me metieron más de 500 mil espinas, los pies así. Parecía yo era un prófugo. ¿Pero tú estás prófugo? Era prófugo. Muchacho, cuando yo quise vería llegar a una lomita que le dicen que la loma de los peres, una tierrita que tienen los peres allá. Chacho, cuando yo me paré así, yo la conocí, porque yo estoy medio loco, vengo de trotear, loco, yo me metí por una vaina. Yo no sé, loco, eso era una laguna, las espinas. Hablando fue que yo me metí, el agua me daba por ahí, y las espinas se metían por los pies, y yo, ay, mi madre, ¿cómo que yo voy a llegar? Ya yo no puedo caminar, loco, ya yo tengo el cuerpo desbaratado. Y cuando me paré, digo, yo creo que esta es la tierra de los peres, ¿sí? Cuando me paro así, que miro para allá, digo, si esta, porque mira la calle allá. Cuando hago así, veo, todas esas luces, muchachos, como 70 de este, que van para arriba, allá para la meseta, buscándome, y digo, esos son los policías que van ahí. Pero yo me voy a ir por aquí, y me voy a ir a la valleta para que ellos salgan, porque ellos van a bajar. Ellos no saben dónde yo vivo, pero fueron a la casa de los suegros, tú sabes, ya cuando ellos se fueron, yo llegué y les dije, Dadu, ¿tun, tun? ¿Quién es? Digo, soy yo, Zafiro, y ellos no me quieren abrir, ellos dicen, y la mujer mía de una vez, ¿tú sabes, mi amor? Y dicen, ven acá tú, pan de va, coño, tú no sabes que siempre lo vas a matar ya. Y les digo, yo está bien, oiga que lo que, pásame una sábana, una pata de dientes, y mi cepillo, dámelo, ven. Cuando me pasaban eso, me dijeron, pero, ¿a usted lo soltán, fue? Digo, si a mí me soltán, fue. Dice él, mira, usted lo va a matar. Digo, me va a matar, está bien. Cuando cogí lo más arriba, loco, de mantelao, supe la dolorillo, con espinas clavadas por todos los lados y la cara, mira, me fui para la loma, y me solté una mata de mango allá, altísima. Allá estoy yo viendo a la gente que pasa para loco, no. Digo, yo tú ves, aquí no puedo estar porque pasan demasiada gente, desde que terminan de pasar la gente, me embalé para otro lado de una vez, y ahí ya me quedé. Pero ya tengo dos días, loco, ahí. Y digo, ya no estoy descalzo, loco, no tengo, tengo una hambre del diablo, me estoy muriendo, yo creo que me voy a morir en este monte. Entonces, agarro y bajo, bajo, tú sabes, vengo bajando el paso, y le digo a un tipo, que supuestamente es primo de mi papá, le digo que me dio un poco de agua para beber, estoy muerto, loco. Pero la muchacha, que está ahí limpiando, me hizo así, vete, vete, que está llamando a la policía. Tuve que volver para atrás otra vez, llamó a la policía fuerte, llamó a los guardias, otra vez el intento de bajar, muchacho, y cuando me acerqué así, mira, que está hablando con la mujer mía en unos guandulitos, así que está hablando con ella, tú sabes, hablando con ella, mami, tú sabes, yo te amo, yo te quiero, y ella gritando, mi amor, tú sabes, el amor en su buena, y la mamá dice, mira muchacha, ven para acá, tú sabes que ese hombre lo van a matar hoy, y fue y buscó su hija, ven, y ella, no mami, y yo, diablo, mi mujer, ven, se la llevó, pero, allá viene una trulla de guardia, pasa de liga, mira, yo pasé por el río sin pisé el agua, para arriba otra vez, derecho, sin pisé el agua, ya, tengo casi 24 días en esto, digo yo, bueno señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero en verdad, en verdad, yo no aguanto más, ya, yo me voy a morir de esta, cuando digo, mira, yo voy a bajar para abajo, ya, yo voy a bajar de esta loma, y voy para abajo, ya, voy para abajo, voy para abajo, veo una casita, le rompo el candado a la casita, crackity, y cuando veo, es un altar, yo sé que en los altales siempre hay romo, veo un poti ahí, enterrado, esto es romo, esto es cleren, ahí estoy yo, muchacho, bebiendo romo, y prendiéndolo para chuché, que están ahí, como que eso es mío, y prendiéndolo para chuché, que están ahí, y cuando llega el dueño del altar, Fonsuá, Fonsuá, que es de allá, de la meseta, él entra y me encuentra ahí sentado, y me dice, ay, 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 muchacho, que fue lo que usted hizo, la policía anda buscando para matarla a usted, digo, imagínese, que usted cree que yo puedo hacer, yo tengo cuatro días ya en esta loma, y mire como yo estoy desbaratado, usted lo que tiene que hacer, bajar allá abajo, donde la mujer mide, y decirle que me mande unos tenis, y un pantalón en polochés, y que vaya donde la tía mía, y le diga que llame el pai mío, y le diga que me mande el pasaje, pero cuando el hombre bajó, yo salí de ahí, me metí por allá, a ver con quién él viene, cuando él viene, con todo eso que va para acá, él me dice a mí, aguántate, que yo te voy a hacer un trabajo para que tú te vayas, y no te vea nadie, pero tengo que bajar el río otra vez allá abajo, está todo elé para allá, él fue al río, trajo una piedra larga, como de ese largo, hacia una piedra azul, y trajo un bouco de allá, del río, entonces agarró el bouco, me dijo, agarre el bouco ahí, y agarró también, un pedazo de hilo blanco, un pedazo de hilo negro, y un pedazo de hilo rojo, del mismo tamaño del bouco, lo unió verdad, y me dijo, mientras tú veas que yo vaya envolviendo, tú vas mencionando toda la gente, que está metido en esa vaina, para que te hagan ese daño, yo mencionaste el abuelo mío ahí, fulano, 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 y lo envolviendo, mencionaste a los tíos míos, cuando él hizo su vaina, que hizo lo que iba a hacer, él puso su piedra ahí, y me dijo, a cualquier hora usted quiere, usted se puede ir, yo dije, no, pero no hay problema, agarré, me puse todo mi vaina, ful, y a las 2 de la mañana, dije yo, yo digo a las 2 de la mañana, pero yo no tenía reloj ni nada, yo digo, yo sabía que ya era el abuelo, por lo menos ya, porque yo estoy midiendo el tiempo, por el cielo, yo digo, tienen que ser la 2 ya, y bajé de esa loma, cuando bajé la loma, le tocó a la tía mía, tuntún, dice la tía mía, digo, soy yo, zafiro, me dice ella, yo te mandé mil pesos con fulano, y esto y el otro, mira el número de teléfono ahí, cuando tú llegues, ella en la capital, me llama de una vez, recuérdate, que tú tienes que mandar esos cuartos a él, los cuartos del trabajo que él hizo, tú no te puedes quedar con esos cuartos, que eso te causa problemas, yo le dije, no, yo se los voy a mandar, son mil 500 pesos, ella me dijo, si tú no le mandas esos cuartos, vas a sufrir, yo nunca le mandé los cuartos al tipo, los cocotazos muchachos, porque te lo cobran en su espíritu malo, como está Dios en el cielo, ese espíritu malo también hace su trabajo, y tú tienes que pagarle, pero yo no pongo mi mente en eso, porque yo, aparte de que él me hizo ese trabajo, yo soy una gente, que para mí, el que existe es Dios, y el único que hace milagro es Dios, y el que libra a la gente de la muerte, y de la cárcel, y de todo lo malo que Satanás le quiera hacer, es Dios, más nadie, exacto, me entiende, ahora, si él hizo su trabajo, yo los cuartos no los mandé, porque yo nunca pensé, en mandar esos cuartos, dime tú, y nada, mi hermano, aquí estamos vivos, exacto, bueno, pues ya vamos a dejar, dime, tengo una pequeña pregunta, que fue algo que yo busqué, de cuando tú llegabas, ante la familia tuya, corriendo, y según el busqué, que te encuentras el otro día para allá, ¿qué le dijeron ellos que pensaban? no, porque ellos no, ¿cómo te explico? tú sabes que cuando tú llegas, por ejemplo, todos los días con un problema, un ejemplo, que yo llegue a donde estoy hoy con un problema, mañana con otro problema, cada vez que me presentes donde estoy, sea con un problema, y ya hoy, tú un ejemplo, ves que yo llegué, sin problema, llego, cuando llego donde ellos, llego hoy, es flaquísimo, chupado, sin nada, a comerme el arroz, a comerme el agua, a gastarle el jabón, la parte de dientes, todo, con problemas, con problemas, pero ahora, y todo ocultío, ahora, como yo me he regenerado un poco, gracias a Dios, ahora el testimonio cambia, porque ahora yo llego donde ellos, yo no moleto a gente con cuartos, yo no moleto, yo no le pongo la mano a nada de ellos, porque antes yo llegaba ahí, si yo veía cualquier vaina, si llegué de visita, ya no de visita, fue de relámpago que fui, me voy con esto, claro, y ya entonces, una manera de ellos decir, avance, aquí está fulano, que hizo él por ahí, no, él no ha hecho nada, si está para allá, fue porque quiso ya visitar, pero aquí él no tiene problema, ah, bueno, ahí la historia cambió un poco, me entiende, porque es que cada vez que llego, es con un problema, entonces, si ya llego sin problema, ya yo dice en el tipo, claro, no puedo, vamos a dejar entrevistas de ahí, un número de teléfono, un número de contacto tuyo, si la gente se quisiera comunicar contigo, dale, da parte de ese número, si la gente quisiera hablar contigo por ahí, comunicarse contigo, también, para ver si hay una ayuda, una operación para el pie, que se le pueda, sí, sí, para eso, para ver si, si se puede ayudar con algo, para, para la condición con su pie, que es de su número de teléfono, en estos últimos tiempos, he estado pendiente a eso, porque, yo me he puesto a pensar, que si yo, si Dios me da vida, y llego, un poquito más a edad, con ese pie doblado, yo no, oye, igual está feo, yo, tú tienes, ese es el número de teléfono de tu mamá, el que estaba, 849, 849, 283, 1751, repítelo, 849, 283, 1751, eso es para la gente, que se quiera comunicar contigo, eso es para la gente, que se quiera comunicar, y, si son de buen corazón, tal vez, porque como te digo, uno, yo nunca pensé, que yo iba a participar, y que en entrevistas, iba a ir así, me entiende, pero, llegó el momento, y aquí estamos, si a alguien le interesa, por lo menos, ayuda a Zafiro, o algo, mire, ese tipo, está sufriendo, porque hay gente todavía, de buen corazón, ve, está sufriendo, con ese pie, porque no es fácil, tener un pie doblado, es el flow, bueno, vamos a dar la entrevista, de aquí, si os ocurre, el canal, y activa la campanita, de notificaciones,